En realidad esta reunión se debería haber dado en el pabellón 3 del Ministerio de Trabajo, en el CAPE. Ahí nos habíamos nosotros conglomerado para mostrar esta oposición al acuerdo que quiere hacer la patronal junto a los sindicatos y los gremios de un mísero 25,5% para una deuda de diciembre con el docente catamarqueño y un bono en negro de 30.000 pesos para satisfacer supuestamente las necesidades del docente y su familia. Nosotros venimos y claramente decimos no a este acuerdo, sabemos que pueden sentarse y mejorar la oferta, es simplemente nosotros lo que pedimos es eso. La verdad nosotros nos sentimos angustiados, nos sentimos bastardeados, mucho antes por la patronal y el día de hoy por los gremios y sindicatos que dicen representar al docente de la provincia de Catamarca. Nosotros lo único que queremos es plantear que se sientan en la mesa y busquen un mayor porcentaje de aumento, sea en el básico y también en el bono. Nosotros no pedimos más de lo que nosotros no nos merecemos, estamos pidiendo lo justo, estamos pidiendo lo que es el derecho de nosotros, que este es un suelo digno para el docente de Catamarca y para su familia. Ya vienen desde hace un tiempo a esta parte con algunas manifestaciones públicas, aún no pudieron reunirse con alguna autoridad del gobierno, obviamente a pesar de no estar en algún gremio o ser autoconvocados. Nosotros a lo largo y ancho de este año, ya algunos desde hace meses, otros desde hace semanas, venimos marchando, venimos solicitando también de la manera, por la vía formal, notas para pedir audiencia, como cualquier ciudadano de la provincia de Catamarca, audiencia con el señor gobernador, audiencia con el ministro de Educación, audiencia con la ministra de Trabajo, pero nuestros pedidos no han sido escuchados, verán que como el día de hoy también han bastardeado, han inguneado al docente de Catamarca autoconvocado, que simplemente viene a expresar de manera espontánea y genuina, que está buscando un salario digno. Nosotros lo que tenemos planteado son tres puntos básicos, un aumento de sueldo del 100% con cláusula gatillo, que se ajuste a 30 o 60 días en la inflación y en una sola parte. Pedimos un bono de emergencia real, 30 mil pesos no alcanza para absolutamente nada. Le decimos a la comunidad catamarqueña, ustedes saben, todos los días vamos al supermercado, todos los días vamos a hacer las compras para la escuela y sabemos que 30 mil pesos no satisfacen las necesidades de nadie. Y por último pedimos cobertura a lo largo y ancho de la provincia de Catamarca del transporte para el docente. Sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, pero sabemos que no es imposible. Hay docentes que se gastan entre el 30, el 40, el 50% de su sueldo para llegar a su lugar de trabajo en lugares inhóspitos del interior de la provincia. Entonces solicitamos a la patrona del gobierno que haga oído a nuestros reclamos, que escuche nuestras notas, nosotros ya hemos ido por la vía formal, le solicitamos de manera simplemente pacífica, espontánea, que nos brinden oído a nuestros reclamos y que busquen un sueldo digno que le dé paz y tranquilidad al docente y a la familia de la comunidad educativa en Catamarca. Simplemente pedimos eso. Lo que ha pasado el día de hoy es una situación vergonzosa. Le decimos nosotros al docente que está afiliado, al docente que pertenece a un sindicato, a un gremio, observen los manejos que están teniendo junto con la patronal del gobierno para venir a firmar este acuerdo nefasto que nos va a mantener empobrecidos durante meses.